En 2012, Zambil tuvo presencia en la web a través de cuatro canales. Página web, Facebook, YouTube y Twitter. www.tuzambil.com tiene un promedio diario de 2.100 visitas. Desde el 1 al 30 de septiembre, el link de la Caminata Zambil recibió 3.300 visitas diarias. En 2012 aumentaron las visitas desde móviles al sitio web. La red Zambil Venezuela en Facebook está integrada por 11 páginas que agrupan a más de 124.000 personas. Hay cuatro perfiles en Twitter asociados a la organización. Estos son Ahora Zambil está en Instagram. El perfil fue abierto el 1 de octubre. Para el 2013, Zambil Digital tendrá 250.000 seguidores en Twitter. Rediseño de www.tuzambil.com Enseñar al público a maquillarse dándoles un paso a paso. Zambil es moda y belleza. Zambil Model, miércoles de moda, jueves de belleza, es parte de lo que puedes disfrutar en Zambil Caracas. Más que un centro con la sala. No es Zambil, es moda porque somos más que un centro comercial. Disfrutalo. Zambil Model, miércoles de moda, jueves de belleza, es parte de lo que puedes disfrutar en Zambil. Zambil Model, miércoles de moda, jueves de belleza, es parte de lo que puedes disfrutar en Zambil. Zambil Model, miércoles de moda, jueves de belleza, es parte de lo que puedes disfrutar en Zambil. opciones en moda, entretenimiento y más. ¡Gracias! 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 En este evento nos lo disfrutamos muchísimo, lo gozamos bastante en tarima, la gente se lo disfrutó bastante. Apoyo al talento venezolano y bueno, que viva el Sambílio y que viva Sarabanda. ¡Feliz cumpleaños Sambílio! ¡Feliz cumpleaños! Hoy 28 de octubre, San Bill celebrando su octavo aniversario, un cierre con una programación especial que tuvimos durante toda esta semana y por supuesto hoy cerrando con un broche de oro con todos los bailarines de Danza Natalie. Estamos cerrando nuestros primeros ocho años y bueno, seguirán siendo muchos y cada día nos prepararemos para seguir siendo el mejor centro comercial del occidente del país. ¡Suscríbete al canal! San Bill es educación, cultura y más. San Bill Venezuela abre espacio a la cultura a través de actividades que impulsan las raíces de cada región. San Bill, primer esfuerzo de 1.400 niños a nivel nacional, reconociendo su excelencia académica. Es la primera vez que la empresa privada nos tiende una mano. Esto tiene una gran importancia porque San Bill ha tomado en cuenta el llevar el mensaje de lo que somos los venezolanos, de la música y la tradición, llevárselo al público y gratis, en presentaciones bellísimas. Esta es por la primera vez que la empresa privada hace esto. San Bill Venezuela en el 2012 continuó fortaleciendo la formación artístico-musical de los alumnos miembros de este programa de responsabilidad social. San Bill, más que un centro comercial. San Bill Barquisimeto, cada año se compromete más con nuestros visitantes. Durante el 2012 se realizaron actividades dedicadas a la formación, cultura y mujer. San Bill Barquisimeto, mucho más que un centro comercial. San Bill Barquisimeto, mucho más que un centro comercial. San Bill Barquisimeto, mucho más que un centro comercial. San Bill Barquisimeto, mucho más que un centro comercial. San Bill Barquisimeto, siempre pensando en el desarrollo turístico de nuestro país, realiza actividades que den a conocer el patrimonio cultural y humano de nuestra región. Por eso, durante el año 2012, desarrolló varios eventos para el disfrute de los turistas que visitan San Bill en toda Venezuela. San Bill Barquisimeto, muchas gracias al apoyo de la empresa privada como es el San Bill, que es una empresa de un respeto a nivel nacional e internacional y de una imagen que Cuidar nos ha dado, o nos ha regalado esta tarde, para la Fundación Caminos de Luz y Esperanza para los niños con cáncer. San Bill, en Ciudad Turística y más.